Así llevó Belinda a su hijo perruno con Cristian Oval a su estudio. Muy buenas a todos, mi nombre es Garto, para análisis secreto que la boda más esperada de este 2022, en la que protagoniza Belinda y Cristian Oval, fue su amor traspasado cada obstáculo que le pudo presentar la vida y también las personas. Cabe mencionar que, desde el inicio de su relación, el amor entre los famosos ha sido puesto en tela de duda en más de una ocasión. Sin embargo ellos mismos se han encargado de mostrar que su amor es verdadero, y a poco menos de un año de iniciar su romance, la pareja inició finalmente comprometerse en matrimonio, y ya se han revelado cuántos hijos planean tener. Pero mientras esperamos a que se casen y futuramente sorprendan que están en la dulce espera, nos tendremos que conformar con los hijos perruno que tienen la pareja, siendo el primero de estos en llegar a 4, el cual llegaría como un regalo del cantante para su prometida, tras perder a Gizmo, el compañero de la cantante en tantas aventuras y viajes. Aunque llegarían más perritos después, entre ellos Blue, Laboon, Sonny, Panda y muchos más, de los cuales no se sabe su nombre a ciencia cierta. Sin embargo 4 parece ser el incondicional de Belinda, pues aparece muy frecuente a través de diferentes posts, ya sea en el feed o las stories de la cantante. Pero ha sido en las últimas horas que la cantante de amor a primera vista, sorprenderá al parecer en un estudio con el pequeño 4. Primera vez de 4 en un estudio, fue lo que escribiría la cantante junto a la story, donde vemos al pequeño muy curioso del propio lugar. Sin embargo, más allá de todo esto, lo que también llamó la atención es el hecho de que Belinda aparezca en un estudio sin al cantante de botella tras botella, lo que indicaría que la cantante está solo un paso de volver. Pues recordemos que Christian Oval en este 2022 prometió que finalmente Belinda volvería a la música, pues en aquel entonces ya estaba haciendo algunos acuerdos, para finalmente tener todo planeado en este 2022. Sin duda alguna este es un gran año para la pareja, pues más allá del terreno personal, cuando finalmente se casa en la famosa pareja, conocida por ser la princesa del pop latino, como también el niño de la banda. En el terreno profesional ambos cantantes están más que listos de triunfar en este 2022. Pues recordemos que el cantante tiene pendiente su disco Fora Hero, como también la gira que tendrá esta misma. Por parte de Belinda, todo para indicar que la música sí volverá a ella, pero también está enfocada en otros proyectos, entre ellos Bienvenidos a Ben, el cual se reveló que se estrenará en este mismo año, como continuará siendo una fashion icon, ya sea en el mundo de la moda o entretenimiento. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué crees que significa la story que publicaría Belinda? ¿Piensas que la cantante está a punto de volver a los escenarios, como también a crear su música propia? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Belinda y de Christian Nodal. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!